para utilizar vegas pro comenzaremos descargando e instalando el programa es un programa de pago pero tienes una versión de prueba de 30 días que podrás descargar desde su página luego de este periodo deberás pagar la licencia para seguir utilizándolo su instalación es sencilla y solo deberás seguir los pasos de instalador para tenerlo en tu pc para poder editar vídeos lo primero que debemos hacer es importarlos al programa para esto iremos a importar medios y se nos abrirá el explorador de archivos de nuestra pc donde seleccionaremos el vídeo que deseemos utilizar luego con acción de arrastre lo llevaremos a la línea de tiempo que aparece debajo y podremos comenzar a realizarle todas las ediciones que deseemos algo por lo que se destaca el vegas pro es por la cantidad de efectos que tiene disposición para utilizar uno de ellos iremos a efectos de vídeo y en la barra del costado izquierdo nos figurará una lista con todos los efectos que podemos encontrar seleccionaremos el que deseemos usar y en la ventana donde vemos las diferentes versiones de ese efecto arrastraremos la que ocuparemos hacia la línea de tiempo a continuación se nos abrirá una ventana donde podremos hacer ajustes extra y con el botón play y podemos ver una vista previa de cómo quedaría el efecto una vez conformes con el efecto le damos a animar y allí podremos seleccionar en donde queremos que se aplique el efecto sin todo el vídeo o solo una parte por último solo resta exportar el proyecto para esto habrá que renderizarlo entonces iremos a archivo renderizar como y seleccionaremos el formato y calidad en el que queremos que se guarde nuestro vídeo también debajo podemos elegir donde deseemos que se almacene y su nombre le damos a renderizar y comenzará el proceso al culminar podrás abrirlo o abrir la carpeta que lo contiene esperamos que este tutorial te haya sido de ayuda